La Secretaría de Educación Pública cambió el formato de la cédula profesional. Hoy contamos con un documento moderno, más confiable, práctico y seguro. Con 14 controles de seguridad, el nuevo formato garantiza la autenticidad de la cédula profesional y evita suplantaciones. Si cuentas con tu cédula profesional, solicita ya un duplicado con el nuevo formato. Acude a la Dirección General de Profesiones o al área de profesiones en tu estado. Llama al 57236688. ¡Gracias!